¡Les doy la bienvenida! Voy a esperar a que algunas personitas más se conecten para que podamos empezar, para que todo esto comience bien cool para que le empiecen a llegar las notificaciones porque la verdad es que comencé comencé y no avisé así como que comencé y no avisé qué puedo hacer, cosas mías, cosas mías más bien las personitas que vayan llegando y vayan mandando sus saludos ahí su dedito arriba y gracias a lo que están compartiendo gracias Ángel ¡Champir! ¡Hola! ¿Dónde estabas tú, wey? ¿Dónde estabas? Oye, que estaban perdidos, ¿ah? Más bien aproveché, creo que voy a comenzar con la región de Estados Unidos definitivamente porque es la que tengo ya abierta así que voy a comenzar con esa región Sarita, gracias por tu like, mi corazón bueno, ya las personas que se van a ir conectando recuerden ahí dejar su super like y de compartir la transmisión para que podamos llegar a más personitas ya somos 5 ahorita estoy en la región de Estados Unidos ahorita estoy en la región de Estados Unidos así que las personas de esa región vayan compartiendo y los voy a ir agregando uno por uno ¡Yo estoy bien Ángel! Sarita, vamos mira, cuando lleguemos a los 100 compartidos me cambio a la de sur, ¿ok? cuando lleguemos a los 100 compartidos me voy a cambiar a la región sur para jugar con ustedes también así que vayan ahí compartiendo y me voy cambiando yo estoy bien Ángel no te terminé de responder ¡ay, qué malo educada! yo estoy bien, super bien bueno, estaba haciendo un montón de cosas hoy pensé, pensé que no iba a transmitir la verdad porque no había terminado de hacer lo que estaba haciendo pero bueno, ya me animé a hacerlo Sarita, gracias por estar compartiendo llevamos ahí 9 compartidos ya saben que cuando lleguemos a 100 nos vamos a cambiar a la región sur bueno, llevamos 22 compartidos porque Sarita está ahí que le da con todo a ver si nos cambiamos de una vez a ver, acá tengo la cuenta gracias chicos, Fernando por darle like a la transmisión a veces soy medio ciegue por eso no veo no veo, pero poquito a poco Manuel, gracias por tu like mi corazón, muchísimas gracias vale, el día de mañana también vamos a transmitir no sé a qué hora exactamente porque a veces puede oler un poquito pero voy a siempre tratar de hacer las transmisiones chicos o sea, a partir de 3 o 4 de la tarde vamos a empezar las transmisiones cada vez que me conecta así que vamos a ver qué va sucediendo igual ahorita somos 6 personas conectadas recuerden que estamos en la región de Estados Unidos entonces me van ahí avisando quiénes son de esa región y quiénes van a ingresar ok, para ver cómo le vamos a ir dando a eso porque definitivamente desaparecí mucho y necesito seguirles dando contenido a ustedes ayer llegamos casi a los 200 likes chicos, bueno, hace dos días en realidad llegamos casi a los 200 likes y de verdad aquí oigan, está súper chévere que hayan estado activos me imagino que fue porque les llegó un mensaje diciendo no sé, ahí estaba empezando a transmitir después de un año que no transmitió algo así y ahí se activaron pensando que era algo más pero soy yo chicos soy yo hola, Ronaldo ¿cómo estás? ¿cómo que qué cosa? si me escucho, ¿no? porque el micrófono está así como que por allá pero 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 está acá o sea no sé vale ¿qué pasó, Ángel? no entendí no entendí la cuestión no lo entendí o sea o sea que no había avisado ¿poquito? ¿cómo que poquito? ¿qué tiene? ¿cómo que poquito? no entender no entender o sea si no si no me explicas completo no voy a entender lo que me estás diciendo pero es nada así que dime ahí explícate bien poquito oye pero entonces debes estar un poquito sordo porque mi volumen por lo menos del capturador del audio está así está bien bien alto o sea debe ser tú entonces debe ser tu audífono Ángel usted está mira va a sonar así como que ay todo el mundo lo dice pero ustedes también me hicieron falta porque literalmente o sea no tengo amigos no salgo y la única forma de hablar con alguien es acá con ustedes o sea yo chismoseo en realidad y hablo pero es con ustedes como es nadie o sea solamente con ustedes gracias Ronaldo viste 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 que si eres tú Ángel que estás ahí escuchándome o mal bueno chicos no se olviden ahí de seguir compartiendo si llegamos a los 100 compartidos me cambio a la región sur y jugamos con la región sur porque ahorita estoy en la de estados unidos igual si hay alguna persona ahorita que quiere ingresar a la de estados unidos me avisa yo siempre andaré aquí en los directos siempre ya sabe ángel no me voy a poner triste me voy a deprimir acá Alan gracias por tu like mi corazón hola Ángel Ángel a ver Ángel Fernando chicos yo regalo diamantes bueno regalo pases elite en realidad es cuando hago los torneos recuerden y el próximo torneo bueno va a ser cuando lleguemos a los 5000 seguidores otra vez o sea cuando lleguemos a los 5000 seguidores porque recién vamos a ver cuántos vamos vamos 1409 que está súper chévere pero vamos a compartir acá para que vayan siguiendo la página porque si no te les puedo decir yo soy el original no por eso por eso dije Ángel Fernando o sea Ángel Fernando Ángel Fernando para 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 no confundir oye les juro que tengo frío pero me pongo esto y me veo así como que voy a ir a robar para allá o sea si me pongo esto parece como que voy a robar entonces vamos a quitarnos vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así todavía no vamos a hacer nada chicos llevamos 34 compartidos y llevamos 11 reacciones estaría cool que hoy pudiésemos llegar a las 100 reacciones por lo menos así que vayan dándonos un like vayan a a este a compartir y todo eso me los manda pues yo te roba yo te roba gatito ron ron ¿cómo estás mi amor? gracias gracias mi ángel hermoso por compartir y gracias también Sarita que están compartiendo Gerson ¿qué tal? ¿cómo estás? gatito ron ron gatito ron ron gatito ron ron oigan tenía un montón de tiempo sin escuchar sus nombres o sea está Tengo Sueño está Gatito Ron Ron está Barney que todavía no ha aparecido por cierto Delwin hola ¿cómo estás? Daniel Oliwiris Oliwiris gracias esas son las vacaciones que me tomé por allá por allá por los países caros que hay por ahí espero que sigas creciendo y pues ya tengamos gracias Ángel Fernando muchísimas gracias de verdad bueno esos mensajitos tú sabes que siempre hacen falta tú sabes que esos mensajes siempre que faltan y al rato me pongo Ángel Fiu Fiu Ángel Fiu Fiu sí llegamos a las 5 partidas así que lo prometido es deuda como no me escribió nadie a Estados Unidos voy a tener que cumplir vamos a a ponerle la pantalla en negro mientras voy saliendo y voy ingresando otra vez vamos a ver ustedes sigan inscribiendo sigan participando sigan compartiendo ahí mientras de que yo este voy buscando y para para meterme en la otra región voy a entrar voy a entrar Gustavo gracias por seguir la página mi corazón con todo compartiendo hasta en el grupo de chichas mira me ha me ha me ha sucedido les cuento a ver a ver cancelarme ay ya me ha sucedido que yo he compartido en varios grupos en grupo de este no sé de cosas que no tienen que ver o sea de venta de cosas y me han sacado de un montón de grupos que yo me quedo así como que what o sea apoyen apoyen nomás este en región sur voy a estar ahorita en región sur igual chicos les voy a decir lo mismo para las personas que quieran que me pase la región de Estados Unidos bueno cuando lleguemos a las 200 compartidas me cambio la región de Estados Unidos que falta todavía 97 para llegar ángel fernando gracias por compartir exacto lo mismo me han sacado pero igual sigo compartiendo con todo así yo también yo sigo compartiendo con todo y me vuelvo a meter en los grupos y todo eso y vuelvo a compartir y me vuelven a sacar pero así es la vida chicos algún día algún día nos dejarán ser fabián gracias por tu like hola como estás estoy perdiendo así como que no sé no sé qué es lo que va a suceder acá me voy a poner me voy a poner me voy a poner acá porque estoy fuera de cuadro pero bueno chicos acá estamos en la región sur estamos en la región sur se me acabó la cuestión pero vamos a poner otra vez estamos en la región sur así que les voy a compartir el código de equipo a ver oye mi amigo de mi amigo de 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 escuadra ya no puedo jugar con él porque ya está trabajando Fran gracias por compartir y gracias por darle like a la transmisión muchísimas gracias chicos de verdad se la veréis con un montón bueno vamos a esperar a que podamos llegar a 100 reacciones yo voy a estar más o menos dos horitas acá transmitiendo y así les doy chance a que más personas se vayan uniendo ahí les estoy compartiendo el código del equipo para que puedan ingresar las personas que quieren ingresar gracias Fran un corazón este es el corazón cuando se suscriben pero te doy un corazón a ti porque ajá porque ajá me estás echando los perros así que cool llevamos 115 compartidos chicos cuando lleguemos a 200 compartidos me cambio a la región de Estados Unidos ok para que sepan gracias ángel que bonito ya tenemos a uno primero recuerden chicos que no los puedo escuchar porque aún tengo que configurar la cuestión o sea me vine y todo estaba desconfigurado y no puedo escucharlos ni nada de eso gatito ron ron gracias por compartir mi amor vale llevamos 19 likes nos falta todavía un montón para llegar a los 100 pero está bien los quiero los perdono así como ustedes me perdonaron por desaparecer pero bueno así son las cosas vale había una persona pero se salió había una persona pero se salió así que que ha pasado que ha pasado les voy a dar no sé dos minutos más dos minutos más para que se puedan conectar aquí dos minutitos más les voy a dar para las personas que son de la región sur se puedan conectar ok y todas las flores empresadilla y colores roger hola jonathan gracias por seguir la página mi corazón muchísimas gracias vale 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 pensé que iba a ingresar alguien más pero creo que no no jonathan gracias por compartir la transmisión mi corazón saludos soy nuevo jonathan un corazonazo para ti por ser nuevo a la página unique gracias bueno chicos avísenme quién jonathan no sé de qué región eres de qué región eres para poder agregarte marcos gracias por tu like mi amor ya recién entró vale quién quién ingresó ahorita y se salió o sea para que pueda ingresar de una vez porque voy a comenzar la partida y no quiero comenzar sola la verdad rick gonzález gracias roger gracias también por tu like mis chiquillos guapos hermosos preciosos es que somos región de eeuu vale cuando lleguemos a las 200 compartidas nos faltan 50 ahí me cambio la región de eeuu vale pero ingresa ahí jonathan ahí ingresa con el código acá acá coloque el código del equipo para que puedan ingresar o sea ahí está el código pueden ingresar así por favor me lo facilita mucho me facilita mucho que puedan ingresar así con el código que les coloque acá arriba o sea ingresan en en de clasificatoria y colocan el código de equipo Wilfredo gracias por tu like mi amor qué pasó jonathan mira pero vamos vamos a hacer algo vamos a hacer algo así algo así bien simpático bien chévere vamos a comenzar esta partida y bueno ahí se van a ir agregando las personas que están en la región de eeuu o sea voy a jugar una así como que para ir calentando porque les había dicho que iba a practicar pero en realidad no he podido practicar porque he estado super full así que le voy a dar ahorita con este para ir calentando un poquitín y de ahí me paso a la otra región si es que llegamos a los 200 compartidos recién llevamos 170 o sea faltan 30 compartidos y llegamos hola soy un nuevo seguidor saludos alex johan gracias por seguir la página mi amor sote saludito toma tu corazón de bienvenida a ver adiós ¿por qué te vas jonathan? jonathan ¿por qué te vas? no te vaches jonathan no te vaches vale acá estoy yo o sea super soy yo oigan de bruta Daniela ¿cree que es? Daviela gracias por seguir la página mi corazón vale voy yo a esta gente porque esta gente se ve que sin mí no va a poder pasar este mundo así que vamos a ver qué hacemos con ellos vamos a les juro que no me gusta irme sola o sea yo soy más de que si juego escuadra me voy con todo el equipo pero bueno a esta gente le gusta jugar así así que bueno vamos ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? no puede ser y no están de paso wey acá está acá pasó uno wey wey como que no se da cuenta que no puedes quedarse disparando sola porque ajá wey me están dando no es por esta razón que me gusta andar en equipo en realidad pero bueno no activa la la no 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 amigo ya compartí con todos mis grupos gracias gatito run run por compartir solamente faltan los 15 compartidos y ahí me paso a la otra región así que ajá ahí me paso a la región de Estados Unidos ¿qué región son? Alex bueno yo tengo en realidad las dos regiones pero ahorita estoy jugando en la región sur a la de Estados Unidos mira faltan 15 compartidos y me paso a la región de Estados Unidos así que tienen que compartir tienen que compartir 15 veces más chicos ya no falta pero es nada porque yo estaba en la región de Estados Unidos y me dijeron no que pasate a la región sur ahora me paso a la región sur y me dicen pásate a los Estados Unidos entonces ayúdenme o sea si me dicen que me paso a la región sur es porque van a jugar conmigo y no pues me dejaron en visto prácticamente me dejaron en visto eso es otra cosa que tengo que cambiar mis controles porque presté mi teléfono para que jugaran ahí y es como que ajá vale acá está este vale aquí güey ¿dónde está? vale este güey tiene que subir por acá sí o sí te agrego te agrego solo espérate un tantito qué güey qué güey qué güey uy el que está acá parado me está dando pero bien vale o sea está ahí vale bájate no oigan ah ay juro que odio eso yo seré tu gallita y se para gracias fabián gracias fabián gracias chicos de verdad bueno ahorita nos van ganando no puede ser necesito a alguien que me defienda para ganar las partidas chicos de verdad ángel ya de verdad tu abandono me duele tu abandono me duele vale llegamos a los 200 compartidos ahorita me voy a cambiar a la otra región o sea termino esta partida y me cambio a la otra región a petición de ustedes pero no me dejen jugando sola güey no me dejen jugando sola porque ustedes me dicen cámbiate literalmente y me cambio y me dejan jugando sola o sea no se vale chicos de verdad que no se vale si tengo duo en la región sur en la región de estados unidos no tengo dúo así que así que si alguien propone que hagamos dúo sería un gusto vale no se pero estoy jugando pésimo chico lo lamento o sea yo soy mala pero no no era tan mala y esto me tiene así como que mmm por qué no se donde está ni siquiera no se ni siquiera donde está lo que pasa es que agarraron mis controles y me los desconfiguraron todos o sea me pusieron una cuestión bien bien complicada la thonson o sea yo amo la thonson pero de lejos no pasa nada de lejos no pasa nada o sea acá tengo a este tarado pero yo creo que ah no ya por detrás no puede aparecer ok aclaremos eso ya por detrás no puede aparecer wey wey no wey no tienes alguien allá y lo que estás haciendo es rematar aquel oigan les juro que se ponen a rematar cuando tienen a uno ahí al lado prácticamente vale ofréceme algo baby a ver si aquí ojo si chicos ahorita voy a jugar a eeuu las personas que vayan llegando fue a eeuu las personas que vayan llegando ya igual no se olviden compartir y de dejar su reacción ahí en el video recuerden dejar ahí su dedito arriba vale al parecer no todo está perdido en este juego al parecer no es seguro pero creo tenemos la leve impresión de la que podamos ganar vale acá estoy acá mi cara super los odio todos pero bueno vamos a darle vamos a darle baby me metí a la zona por estar leyendo los mensajes hola eli saludos corazón saludation oye me he lanzado para acá me he lanzado y mi equipo de verdad que no pasó nada mi equipo mi equipo está por ahí jugando o sea siempre siempre tiene que irse uno primero naturalmente siempre la primera en irse soy yo pero en este caso yo creo que mi equipo es más manco que yo entonces es complicado vale está arriba está arriba está arriba vamos a ver si no no termina de irse mi compa vale mi compa lo pude revivir justamente antes de que se vaya vale lo más seguro es que me bajen acá vale vale este corrió como cobarde el último está acá abajo el último está acá abajo estoy 100% segura que el último está acá abajo y yo con el arma en la mano o sea como la propia taradesho uy me asustó me asustó me asustó me asustó me asustó el último ¿dónde está wey? acá está vale acércate baby acércate baby vale oiga les voy a poner música porque como no se está escuchando el juego ajá ajá o sea para que no se me aburran ahí ahí hola sí rojica mi médico creo que sí chicos en realidad todo lo que quieran jugar pueden hacerlo por si acaso acabo de terminar mi jugada ahorita me voy a pasar a la región de estados unidos así que sí pueden jugar sí pueden jugar todos todos lo que les dé la gana pueden jugar solamente no se olviden de dejar ahí su super reacción y de compartir la transmisión eso es lo único lo demás todo lo demás es gratis vale de méxico oiga bueno claro y sigan la página chicos por dios como me van a pedir que siga la página o sea como les voy a pedir eso creo que podemos ganar no sé mi equipo le dio por sí querer jugar bien gracias Alex por tu reacción mi corazón les ha dado por querer jugar bien siento que me ha conseguido uno por acá y me va a bajar es lo que siento pero vamos a ver uy ay qué frustración qué frustración vale que están bajando a mi equipo por allá vale voy a tratar de irme con aquel para 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 no sé tratar de que no esté solo solo queda uno no sé si es el que estaba acá o el que está por allá lejísimo pero vamos a averiguarlo oh vale vale vamos a vamos a vamos a escaparnos de acá gracias chicos a lo que le están dando like a la transmisión muchísimas gracias lo único que me falta acá es ver bajarme ese que está por ahí pero ni idea vale vale wey wey no a ver voy a leer sus mensajes cada vez que ustedes vean que estoy así en punto de terminar la partida es porque voy a leer sus mensajes sí para que seamos más para que seamos más para que podamos crecer o sea la meta de hoy en realidad es llegar a las 100 reacciones ayer casi llegamos a los 200 así que eso estuvo súper bien de verdad perfecto pero con que lleguemos hoy a los 100 yo súper feliz sí soy una pro o sea muy pro muy pro muy pro o sea oye y ese ah vale pensé que se había quedado atrás ale días gracias por darle like a la transmisión ay no ay no les juro que ay no les juro que acá hay uno acá arriba y me los voy a bajar me los voy a bajar vale ahí está abajo ahora vamos por el otro güey y el otro vale imagino que está por acá o sea siempre están por acá vale ahí bajaron a los dos vamos a asegurarnos de que no estorben y el otro está acá vale ya fue ya la ganamos vale ahora sí chicos me voy a pasar a la otra región me voy a quitar los zapatos no sé porque estoy con zapatos o sea puedo estar más cómoda acá sin zapatos y yo me pongo los zapatos porque ajá porque 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 sí porque sí ahí estoy yo con el cabello morado obviamente igualito que la realidad no chicos escúchame les voy a compartir el código de equipo les comparto el código de equipo y ahí ustedes se agrega o sea déjenme compartirles el código de equipo porque literalmente tengo que salir de acá de toda mi cuenta para poder ingresar a la obra así que vamos a ver o sea le coloco ahí el código sí Alex obviamente que sí puede jugar con nosotros incluso voy a compartir ahí el código de equipo para que se agregue como yo te lo ah vale ¿qué pasó? he abierto la cuestión esta otra vez y he colocado otra vez el de sur o sea eso es lo que me pasa a veces a veces no entiendo lo que hago vale vamos a cerrar la sesión y vamos a abrir la otra para para jugar con ustedes mejor dime que me extrañas vale ahora sí ahora sí ahora sí les puedo compartir la pantallazo porque vamos a ingresar a la región de Estados Unidos recuerden que ahí estoy como manjar.p o sea manjar.p amigo ya no puede ser oye que me has abandonado hace dos días que feo tu corazón la verdad me dolió me dolió que me abandonaras Mari gracias por seguir la página mi corazón mi corazón para ti muchísimas gracias amigo me acabo de salir de la región de sur y tú recién vienes a aparecer te pasas de verdad te pasas me haces molesta te pasas de verdad acá está el código de equipo chicos para la región de Estados Unidos para que puedan ingresar pero Jonathan si te tengo Jonathan no puede ser te tengo rato diciéndote para jugar que ibas a regresar me ha dolido amigo me ha dolido ah como que se te olvidó como se te va a olvidar algo tan importante como que yo iba a volver te pasas te pasas ahí tenemos a Good Night Good Night y tenemos a a Raiden no sé quiénes son pero Ollys no los puedo no los puedo escuchar o sea como no los puedo escuchar les quito el audio en realidad porque no es sé que después sí se puede escuchar pero algo que no se debería de escuchar vale estamos completo somos unos capos vamos a ganar vamos a ver cómo hacemos vamos a ver qué sucede de verdad vamos a ver si la ganamos vamos a ver si somos 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 lo que somos estamos lo que estamos vale voy a terminar estos mundos me gustan en realidad Gaby gracias por seguir la página mi corazón la champion va a ser cuando este vayamos a cuando vayamos por los 5000 seguidores cuando seamos los 5000 seguidores vamos por la champion o sea hacemos ahí el super el super duper transmisión donde vamos a regalar los bases elite este en realidad si he olvidado todas mis mis habilidades las pocas que tenía ahora se me han olvidado de verdad y este bueno acá uno se está escondiendo está campeando porque David esa es su naturaleza campear al parecer vamos a ver no consigo a nadie gracias a Dios conseguí a uno no quería conseguir a nadie pero conseguí a uno oye 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 tengo que cubrirme acá con este palito y David le dio la gana de salir que bueno lo felicito la verdad lo felicito por querer ayudarnos en el partido donde es este co-equipo vale movimiento movimiento no wey me están dando wey quítate quítate oye estaba súper lejos me estaba dando bien hola Gaby si gracias por seguir la página mi corazón hermoso espero que te guste el contenido y que bueno la pases increíblemente bien ya saben que si quieren jugar chicos o si tienen recomendación algún juego ustedes me pueden decir sin ningún problema y yo lo voy a estar jugando voy a hacer lo posible por jugarlo vale acá está el último acá está el último acá está el último y vale ya ya se fue así que chicos si alguna de ustedes me recomienda algún juego dicen sabes que quiero que juegues esto yo voy a estar ahí para complacerlos aquí así que ustedes nada más me dicen y yo acato puedo hacer tu dudo ya tengo dudo Jonathan ¿por qué eres así? vale no, 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 no no gusta no gusta no sé qué ha pasado vale o sea vamos a agarrar ese vamos a agarrar ese a ver qué sucede yo tengo la mala costumbre de desconectar esto pero si desconecto esto bueno se va a desconectar la partida así que no sé qué hacer ay wey oye camina vale no puede ser han bajado a uno por 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 oye wey no me he ido a lo me he ido a lo tarado por la vida Alex F F en el chat no me entró no no comiencen con sus troleos no comiencen con sus cosas de verdad por favor se los agradezco que estábamos bien calmaditos ah ya vienen ustedes con sus cosas yo acá de lo más zanahoria pensando que ustedes son así oye tranquilillos pero me están este troleando ya chicos no se pase nada ah cómo es eso vamos 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 equipo vamos vamos equipo vamos vamos equipo vamos oye este quién es este es good night good night vamos good night para que no nos agarre la noche acá vale mire le falta uno o sea se ha bajado creo que los tres así que si no se baja este no se me va a sentir un poquito defraudada pero vamos a ver qué sucede quizás good night si 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 les si bajó los cuatro uy si bajó los cuatro si bajó los cuatro oiga en realidad somos nude o sea nuestro nuestro puntaje es bien nude bien bajito bien nulito pero eso somos nosotros insano manquito manquito somos unos manquitos somos unos manquitos de nacimiento eso es todo no sé chicos yo lo voy a dar por acá vamos a ver vale vale ¿qué me ha dado tío? ¿qué me ha dado tío? todo era una estrategia wey me siento bien salieron los dos yo dije ya me lo bajo se llevaron a good night no lo puedo creer de verdad que no lo puedo creer good night eras mi esperanza good night pero ya ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con good night? tengo el friador no adentro para nada bueno el día de mañana ya vamos a jugar ¿ok? no me importa si tienes algo que hacer el día de mañana te vas a conectar para que juguemos así que chicos recuerden activar sus notificaciones para que no se pierdan de nada el día de mañana ni todos estos días hola Fabián ¿cómo estás? mi amor ¿cómo estás? mis chiquillos mis chiquillos hermosos me han dicho que haga documentales pero ajá no sé chicos no lo sé no lo sé huécale uy huécale oye qué tarada soy o sea nos arrodillaron a good night y a mí eso no vale no vale me ha dolido gracias Ángel por compartir la transmisión Ángel está ahí súper atento súper atento una estrellita para Ángela en la frente te mando una estrella desde acá desde Perú hasta donde estás tú vale tenemos acá a David que siento que ya lo van a bajar no creo que vaya a demorar mucho esa es la fe que le tengo a mi gente así que vamos a ver qué hace es que tiene pistolita oiga o sea tiene pistolita o sea con pistolita de verdad que no pasa nada o sea no pasa nada Francisco gracias por tu like mi amor chicos nos faltan dos reacciones para llegar a los 50 Fabián claro que sí ahorita estamos en la región de Estados Unidos así que avísame normal para que puedas ingresar en la otra y no te olvides de compartir la transmisión que nos ayudaría un montón a seguir creciendo y bla 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 todo eso todo eso que dice la gente que streamea eso eso mismo es es que me imagino que todo el mundo se la pase diciendo comparta no me dejan entrar el teléfono ¿por qué? ¡ay! no compré nada oiga en vez de jugar lo que voy a hacer son no sé chismosear porque es lo único que hago o sea chismoseo y no compro armas y me entrego de esa forma tan tarada en la vida esa soy cho voy a ver qué otro juego puedo hacer porque definitivamente que no pasa nada conmigo tengo ahí el juego tengo unos jueguitos ahí pero este quiero ver qué quiero ver qué me dicen ustedes se me va a caer la pantalla de atrás pero Alex debe ser porque eres de la región sur revisa ahí tu cuenta y ahí vas a visualizar si eres de la región sur o qué región eres un stream para hablar nomás porque de verdad que mira si ya arrodillaron acá a nuestro querido amigo goodnight perdemos o sea cuando cae goodnight caemos todos o todos o nadie nos van a ganar wey no quiero que nos ganen voy a tener que hacer un mayor esfuerzo todavía vamos a ver acá estoy súper equipado que parezco una caja de seguridad ah vale pero con el código ahorita vamos a ver si no te dejó ingresar ahorita fue porque estábamos pula no creo que sea por algo más mira me voy a ir con goodnight porque goodnight sabe jugar un poquito más entonces creo que le puedo servir como de como de que le puedo servir yo como de carnada esa es la palabra no goodnight no mueras goodnight no oye oye no wey no wey nos van a ganar por impas ya definitivamente un stream hablando tonterías a los nuevos porque de verdad que no puede ser me frustro porque no 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 ganamos o sea me frustro porque no ganamos ok el de menos kills fue david no fue raiden raiden adiós raiden adiós voy a volver a compartir el código el código chicos y este para que puedan ingresar ahí está el código para que puedan ingresar alex creo que querías ingresar así que ahí está tu código para que puedas entrar entra tu código entra tu código bueno no sé si eres ese no sé si eres ese no sé si eres ese pero bueno estamos todos tienen que poner aceptar we si no ponen aceptar no pasa nada vamos a ver que nos dicen amigos reclutar va equipo ah vale se fue goodnight nos queda un espacio más nos queda bueno ya no nos queda ningún espacio bueno si nos sigue quedamos un espacio más así que aprovechen de ingresar vale ya estamos todos vamos a ver si ahorita si la ganamos esperemos que sí porque la verdad que que decepción estoy decepcionándolos mucho pero pero como te llamas alex como te llamas en el free para yo saber cuál eres como te llamas en el free o sea dime a ver para que cuando alguien ingrese yo espere el tuyo quieres bailar la noche entera yeah a ver wey esta si la voy a ganar wey que me han metido con puro heroico vale me llega me llegan los heroicos me llegan los heroicos que tenga miedo a morir que no nazca no pero me dejaron solito mejor me quedo acá esperando que mi otro equipo haga algo no wey no wey no no wey no wey no wey no wey no wey mi equipo no oigan me duele si le estamos dando chicos recuerden que nos falta solo una reacción para llegar a los 50 así que las personas que están viendo la transmisión recuerden dejar ahí su super like vamos a tratar de llegar a los 100 que lo hemos llegado antes pero vamos a tratar de llegarlo ahorita uy uy me estresa que me estresa de verdad me estresa de verdad me estresa de verdad me estresa de verdad wey pero este 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 que onda que onda con este wey uy que onda con ese wey Roberto hola Roberto Pablo como estas mi amor Jaime saludos saludillos a ver a quien me falta vale si vamos a ganar tenemos 51 reacciones chicos nos falta menos de la mitad para llegar a los 100 si si voy a ganar si voy a ganar es lógico o sea como estas dudando de mi ya en franco me parece estas dudando de mis habilidades o sea si con más presión es que yo juego mejor Jaime gracias por tu like mi amor hermoso donde carrizo está la cuestión esta vale no me quiero ir sola pero siento que me estoy regalando por acá gracias Roberto por tu like vale si sandía que me estaba regalando y efectivamente me regalé pero que le vamos a hacer así es la vida un día te regalas y el otro día empales mucho más no quiero que más nadie me hable de amor gracias Fabián ahora me voy a reír así para que no me vean no acabamos de perder acabamos de perder en serio si si yo pensé que íbamos a ganar Jaime gracias por tu mensaje abstracto que me acabas de dejar ahí en los comentarios gracias esta gente de verdad esta gente de verdad gente podemos ganar por favor o sea así como que como que le damos y le damos si ahorita ahorita te agrego pero estate pendiente para que cuando hoy estate pendiente para que cuando esté por terminar el juego puedas colocar el código y así puedas jugar porque a veces yo coloco ahí y ingresan otras personas obviamente que ven más rápido el código uy uy porque no puedo meter uy 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 oigan no puedo pasar por acá vale ya vale perfecto eso es lo que yo quería que si me bajaran me bajaran ahí arriba ahorita ahorita lo agrego chico ahorita lo agrego ahorita lo agrego no sé que me pasó me quise salir por la por la ventana esa y terminé fue peor peor tengo que ajustar en realidad mis controles vale ya va es que está muy grande esto no sé esto está bien acá pero este es el que no quiero este es el que quiero más pequeñito vale ahora sí listo 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 sí quiero guardar vale no compré arma pero ajá ya ya tengo lo que quería o sea quería ganar amigo ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿en qué andas? ¿en qué andas? vale tú dime yo te sigo oh y acá está acá está ya lo vi ya lo vi solo que no tengo arma solo que no tengo arma güey o sea estoy así como que arriesgándome pero sé que no tengo arma sé que me voy a ir súper rápido pero se los voy a poner más complicado o sea ¿tan rápido o no? o sea ¿tan rápido o no? no güey no entiendo no entiendo güey y me van a recuperar no güey no me recuperó ah es que estaba este acá no me recuperó vale vale o sea casi nunca agrego así porque me cuesta más pero bueno vamos a ver gracias Margie Margie por tu like muchísimas gracias mi corazón a ver a parecer si vamos a perder efectivamente porque ajá porque somos nosotros entonces como somos nosotros vamos a perder obviamente vamos este hola David tú tienes una cara muy hermosa en realidad tienes una cara muy hermosa y bueno esperemos que podemos ser amichis no quiero nada contigo solo ser amichis me he venido sola he sido la más tarde en venirme sola mi habilidad en este juego es perder soy reina estoy en la región de Estados Unidos ahorita ah vale vale sí tengo que agregar a Alex y a Reina así que vamos a ver cómo es eso cómo sucede hemos perdido vamos a ver vamos a agregar chicos así que estén súper atentos atentations el sexy solo el sexy vamos a dejar a el sexy que se fue y vamos a expulsar a los que tuvieron menos kills este es el código vamos a ver si agrego a a ver 6 8 0 0 11 0 3 4 9 2 3 4 9 2 10 vale ahí te envié la soli y ahí está el código de equipo para Raiden que me estaba diciendo creo Raiden 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 que tal lo que van a salir conmigo Jeremy este ahí está el código de equipo mi amor para que te puedas agregar ya le envié la solicitud a a ti ya te envié la solicitud Mijael creo que sí te respondí cuando te dije que estaba en la región de Estados Unidos cierto creo que sí creo que sí te respondí eso así que atentas atentas Jaime no me has dicho de qué región eres oigan chicos les juro que donde estoy está haciendo un montón de frío fatal fatal mañana creo que les voy a transmitir más temprano porque tengo que salir entonces creo que les voy a transmitir más tempranito chicos vamos a ver cómo cómo suceden las cosas que mañana sí tengo un día hiper mega apretadísimo y se me complica un montón de cosas pero voy a ver oye estos dos tienen el traje igual a ver ah no este este tiene bling bling este es de la casa de papel este está acá paquito oye paquito dónde andas güey dónde te vas paquito paquito oye paco paquito oye el sexy oye sexy que no te no te bajen sexy por si acaso dónde está vale no pasa nada no pasa nada chicos no pasa nada no pasa nada acá ya bajamos a uno entre dos y vamos y vamos a vamos a por el otro vamos a llegarle con nuestro machetanguis a darle parampampá le hacemos cuas cuas dos así y ya lo bajamos dos dos y lo bajamos dos y lo bajamos dos y lo bajamos chicos dos y lo bajamos cuando quiero hacer estas cosas me salen mal no sé por qué pero me salen mal estas gracias güey ganamos ganamos güey chicos recuerden seguir compartiendo la transmisión y de dejar su like nos falta y todavía un montón por llegar a la meta de hoy un montón una de la casa de papel y la otra es el criminal rojo vale ya muchas gracias por tu información hola isa que tal va llera oye te estás conectando súper tarde súper tarde Jaime gracias por compartir la transmisión mi amor no puede ser no compré arma hola isa cómo estás mi corazón hermoso vale siento siento que no puedo meter guamazos siento que necesito que mi equipo por favor baje a alguien para yo quitarle el arma porque si no no voy a poder vale gané nadie de alguna u otra forma voy a tener que buscar un arma porque de verdad que no oye uy 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 no le quité un montón y no pude no que fraude está comprado el juego está comprado está comprado eso en donde me enviaste la soli Fabián don dandy donde me enviaste la soli no estaba así estaba así de que le bajase pero así es la vida pero igual necesito recuperar mi guasha necesito recuperarla voy a darme un casco porque ya no confío en nadie y voy a tratar de irme por el medio vamos a ver cómo va eso no creo que vaya muy bien mejor me voy con ellos mejor me quedo tranquila mejor me quedo tranquila y espero a ver que mi equipo mi equipo este vale ya le quitaron todo mi equipo baje todo ok venganza no ay está arriba chicos recuerden ahí recuerden dejar su like y ahí todo bien cool vale general hoy creo que no porque ya llevamos rato transmitiendo hoy no creo vamos a ver vamos a ver porque como estoy jugando con los chicos no quiero tampoco dejarlos acá solitos o sea ahorita no llenme gracias por tu like mi corazón han sido testigo vale 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 jugarás a región sur para que me veréis si voy a jugar en región sur si voy a jugar en región sur cuando lleguemos a los 300 compartidos me cambio a región sur así que vayan compartiendo para cambiarme y todas las flores si pero ah claro llena ahorita si puedes jugar o sea puedes meterte y jugamos sin problema sin problema sin problema sin problema subete wey subete wey subete vale 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 no mejor no te subas que ahí se bajaron a tu amigo no wey espero que no haya nadie espero que no haya nadie déjenme que me recupere por favor wey necesito esconderme vale queda uno y ese si que no es donde está vale oye he recuperado la guaya ciertamente se me había olvidado que quería recuperarla pero ya la recuperé esa era mi meta de vida no no la recuperé y me la quitaron la recuperé bájatelo paquito paquito bájatelo paquito paquito bájatelo paquito paquito pacco recupérame no puede ser pacco eres un traidor buena cuádruple oye se bajó todo no puede ser geral dime como se llama tu tu cuestión en free para yo compartir el código y saber que eres tú porque estoy haciendo así porque como estoy desde el teléfono vale me donaron algo a una pared perfecto es un equipo que sabe que me tiene que dar cosas vale gracias por tu like mi corazón vale vale o sea yo creo que los chicos me están escuchando que yo quería mi guayita así que gracia porque me dieron mi guayita wey toma y sin gastar balas bajamos ya dos vamos a ver o sea sin gastar balas no se hemos bajado bueno sin yo gastar balas pero tampoco es que he hecho mucho tampoco es que he hecho mucho o sea ahí vamos ah vale vale el otro está acá wey 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 no ay 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 en el en el free me llamo en el de estados unidos como manjar pe en el de sur si estoy como aisa gamer chicos o sea ahora ahora vamos a ver quien fue el que tuvo menos skills para que salga e ingrese otra ingrese otra persona vamos vamos a ver bueno paquito fue el que tuvo más baby yo sé que tú más quieres como paquito tuvo más vamos a expulsar a uno que fue el que tuvo menos ahí está el código del equipo igual se los estoy dejando y vamos a ver el 6 6 27 5 o sea chicos les voy a 27 5 1 o sea les voy a compartir el código de equipo para yo no tener que buscarlos de esta forma porque ajá o sea me 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 toma tiempo me toma un tiempito hacer eso ah paquito hola bueno francisco no no los puedo escuchar por el juego pero si si los puedo leer falta que ingrese yera fabián acá está el código de equipo mira si no ahorita le envié una soli a gerard pero no ha ingresado entonces si fabián ve este mensaje si ve el código de equipo y puede ingresar o sea le deje a ver quien ingresa primero también con el código de equipo pueden ingresar jaime también ingresó otra vez goodnight vamos a ver qué onda no pero ese código ese código que me envías jaime yo creo que es de la región sur yo creo que el código que me estás enviando es de la región sur si no me equivoco creo que sí vamos a ver vamos a ver cómo nos va ahorita me voy a despedir de la gente de youtube los quiero porque ya para youtube la iluminación está como que nos un poquito borrada así que para la gente de youtube los quiero chicos y hasta acá se los voy a dejar que era tal una yo no indigo esto